Uno centro de Rolón, llegó Pavón y no fue mano No fue mano, penal, sí, es penal para Vélez Se apoyó en el asistente Delfino, hay penal para Vélez y se tiene que ir, estaba amonestado, ¿no? Sí, Rosero Valencia, sí Qué bien lo viste Kufner, perfecto Porque el jugador colombiano, ahí le marca la amarilla Estaba amonestado, expulsado, Rosero Valencia Ah, doble amarilla Qué momento del partido Vos sabés que acá abajo, Campos Toro, acusa un golpe en el momento de la recuperación de la pelota de Vélez en la mitad de la cancha Te lo iba a marcar, cuando nace la jugada, Campos Toro queda tendido en el lugar en el cual estaba parado Y para ver la larga, desde que nace la jugada seguramente ya tendremos tiempo Porque tuvo varias etapas, no solo del penal Se apoyó Delfino, se tomó el tiempo que el reglamento le permite Lo miró el asistente Iván Núñez La tocaste con las manos, le dice Kufner Con la cara, le dice Rosero Valencia Vamos a ver la jugada Ahí, ahí acusa un golpe Campos Toro Así es Sí, vamos a ver ahora Alejandro Vamos a ver la jugada Va a venir ese centro Sí, la mano Sí, la mano del jugador colombiano No la había observado al principio Mirá que difícil, pero el juez de línea también le marcó Que había sido con la mano Vamos a ver si podemos hacerlo cuando nace la jugada Si hay infracción sobre Campos Toro Porque me parece que ahí radica el pedido Santi de la gente de Arsenal Sí, pero por eso digamos Están como locos Por eso, y sobre todo el jugador Que fue a mostrarle el labio a Comezani Al árbitro suplente Por lo pronto ha expulsado Rosero Valencia Qué momento en el partido muchachos Hay penal ¿Quién le pega Hernán? Le va a dar Caraglio Que ya convirtió Agarró la pelota el 9 Caraglio Le hizo un gol de penal a Quilmes en la fecha 5 Gustavo Sí ¿Puedo meter algún condimento en esto? El único penal que atajó en primera línea Se lo atajó a Celaya Sí Año 2012 en Unión No, no queda esto Aparte en el momento oportuno Santi Como debe ser Muy bien señor Hay penal para Vélez Ahí está para darle Caraglio El partido 1 a 1 Expulsado recién nomás Rosero Valencia ¿Te quedó alguna duda? Si fue clara mano del colombiano Vamos a repasarla en breve Alejandro Podemos ver de nuevo Sí, cuando pueda La compartimos Por lo pronto hay penal Las protestas continúan Delfino explica Le habla a todos los jugadores de Arsenal Vamos a verla de nuevo A ver si hay mano ¿Es de Pavone la mano? Mirá Es de Pavone la mano Hay que ver si pegan la mano de Pavone O en el manotazo arriba del colombiano No, no Es mano de Pavone Por eso la protesta de los jugadores de Arsenal Mano hay Y me parece Ahora En este plano detenido Que es de Pavone Después la ven La vemos después Con toda la tecnología Pero da toda la impresión Que la mano es de Mariano Pavone ¿Qué le pasa al Pato? Está dentro de la cancha ¿Qué le pasa a Bondansieri, Santiago? No sé Algo está protestando Bondansieri ¿Qué le dice? No, no está desesperado Bondansieri De la mano es de Pavone Les están marcando Un celular acá en el banco Como siempre Bueno, son nuestros ojos ahí Este momento es tuyo, Santiago ¿Qué pasa? La queja es que para ellos Las manos de Pavone A ver, mirá 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 Sí, manos de Pavone Las manos de Pavone No hay ninguna duda ahora Sí Nos costó verla Porque es una jugada Muy confusa Pero se ve claramente Que el número 8 De Vélez Es el que pone la mano ¿Está cambiando la decisión? Delfino Es una pregunta Que estoy haciendo Porque ahora están enojados Los jugadores de Vélez ¿Está cambiando la decisión? A ver, Lucas Comezaña El cuarto hombre Me parece que algo le dijo Al árbitro Por el intercomunicador Veremos si cambia la decisión No, es cierto Que lo contrario de Vélez Está enojado Sí, sí El asistente se va De zona de impacto Se viene a la línea Pero tiene que volver El jugador colombiano ¿Y qué pasa con la tarjeta? Hace una cena De un teléfono El Pato Ah, bueno Qué momento el partido Muchachos Lo que es importante aquí Es saber ¿Dónde se apoya? ¿No? Porque Delfino primero Lo mira Núñez Y marca el penal ¿Por qué decide Que ahora no es penal? ¿Sí? Lo vamos a saber Si tiene que ver con Puede hacerlo El reglamento No, el reglamento puede hacerlo Él puede cambiar Sí, pero hay que ver En qué se apoya Eso es lo importante Mirá Ruso Bueno, muchachos Hernán Santiago Ustedes A ver Vamos a preguntar Sí, por favor A ver Martín Pato Martín Vení, vení Martín ¿Cuál es el tema? Bueno El Pato Preguntale a Bondancieri Repasemos Sí Centro Vuelve a la cancha Rosero Valencia A ver Pato ¿Qué pasó? A ver Con la Bondancieri Ah, es un escándalo Lo hizo por indicación Del juez de línea No por otra cosa No puede argumentar Sí, pero el juez de línea La decisión del juez de línea Inicial Le marca la mano Y da el penal Sí Ahora Delfino Lo echa atrás ¿No ves cómo van Contra el juez de línea? Mirá Los jugadores de Vélez A decirle ¿Vos qué le decís? A ver A ver Le ganezco A ver Pato Pato Abondancieri Pato Bueno ¿Cómo es la historia? ¿Qué es lo que pasó? Porque tenés que saliste Tenemos a Pablito Lenzi El otro estudiante del campo Que lo llaman por teléfono Y nos dicen Que es la mano de Pavón Entonces salimos Salimos corriendo Si no yo no me puedo Meter a la cancha Está bien Está bien que la televisión Acá no corre Pero bueno La verdad que Tanta injusticia Lo llamaron a Pablo Valencia Sí Y bueno Está bien Pero hagamos Hagan esto Pero no somos tampoco De hacer tantos líos Pero bueno Es la adrenalina Que te lleva Y no sé qué pasa Con el árbitro Bueno Pero hay algo claro Muchachos Vamos a pasar esto En limpio Es cierto que la mano Es de Pavón No hay duda Lo vimos aquí Apoyados en la tecnología Lo pudimos marcar Pero el árbitro No puede tomar una decisión En función de eso Modificar una decisión En función de lo que nace Desde un pedido Del banco de suplentes La modificó Por el juez de línea ¿Pero qué se aposa Alejandro? El juez de línea No me señas Biomano primero ¿Cómo hace para dar una decisión? El juez de línea le dice no Le dice De la única manera No va a argumentar nunca Que lo llamaron por teléfono No estaba Ya sería una cosa De locura Es lo que influyó Es lo que la cambia Hernán Veiles por supuesto Ahora todo cambió Ahora la moneda Se dio vuelta Claro Sí naturalmente A ver Fabián Fabián Cubero Bueno Realmente es así El asistente Iván Núñez El asistente número uno Pero se apoyó también Me parece En Lucas Comezaña El cuarto hombre Que algo le indicó Delfino Que por ende Cambió la decisión Volvió a la cancha Quien fue expulsado El hombre de Arsenal Digo Bueno Todo vuelta atrás Cuarto árbitro también Pudo haber participado Claro Comezaña Le dice Al juez de línea Y el juez de línea Lo llama al árbitro Y le dice No Había mano de Pavone Te digo que Delfino está A mil revoluciones No aceptó hablar Por supuesto Dialogando así Delfino Con Somoza Con Gerano Sí, sí muchachos Vamos, vamos La decisión es así El cuero ¿Puede cambiar? Sí, se puede cambiar Reglamentariamente La decisión del árbitro Porque lo ven por televisión Le avisan por televisión Que no fue así como cobró ¿Eso fue el argumento? No, digo yo No, les pregunto yo ¿Cuál fue el argumento? Si el árbitro Y los dos Leimann Cobran penal ¿Cuál es el argumento? Bueno ¿Por qué lo ven por la tele? ¿Lo ven, lo ven? Sí, el tema ahí está En ese agujero negro De saber dónde se apoya ¿No? Cambiarlo puede cambiarlo El tema es que La decisión del cambio Tiene que ver con eso Nace Me parece que todo nace Ese pique El pato bondancini Que se apoya en la tele En un llamado Como te lo dijo textualmente A vos, Santiago Como, Gustavo Perdóname Pero Le están hablando Acá del Banco Arsenal También decime A ver Alejandro Está muy claro Ahí está avisando Abondancieri Ya le habían avisado Lo que va a tener que argumentar Delfino El árbitro del partido Es ¿Por qué cambió? No puede argumentar Nada que sea del exterior Que le vino Con un celular O un llamado Eso no lo puede argumentar Tiene que argumentar Que el cuarto árbitro O el juez de línea Le marcan Le marcan Que fue mano de Pavone Está bien Y cómo explicás Que el juez de línea La ve la mano Y después dice que no El juez de línea Se acerca y la marca ¿No? Será influencia de Comezania A ver Comezania Ha indicado esto Por el intercomunicador Charlo Con el árbitro principal Y fue el quien le indicó Directamente que cambie O lo que ocurrió Que la mano fue de Pavone Ahora Un llamado hubo Pero claro Y lo dijo Bondancieri Recién no más Lo dijo recién Fue para Lenzi El otro ayudante Lenzi recibe Lo que nosotros contamos Aquí en pantalla Que la mano es de Pavone A ver Pero lógicamente A ver si vamos a poner orden En un momento que no lo tiene ¿No? Una jugada que nace Con una falta Campos Toro En la mitad de la cancha Un centro Hay mano en el área Inicialmente parece que es De Rosero Valencia El árbitro da penal Y lo echa El colombiano ¿Sí? Es ineludible la pregunta ¿Cómo se desencaduró La jugada? ¿Cuál fue la decisión? Mirá Estoy recién terminando el partido Yo veo una mano arriba Bueno Típico Protesta a todo el mundo Cuando gritan No escuchan nada Les pedí a calma A los jugadores Porque quería consultar Con mis colaboradores A ver que Si había sido la mano De Porque algunos me decían Que había sido la mano Del jugador de Arsenal Otro del de Vélez Entonces Traté de tomarme El tiempo necesario De poder hablar Pero Se hace difícil Porque los jugadores Obviamente reclaman Y con el aparato Con el griterío No se escucha nada Hasta que hubo un poco de paz Consulté Bueno Me dieron un aporte Tomé la decisión O sea Realmente el procedimiento Fue horrible La verdad que Son cosas que No me pueden pasar Pero Cuando a veces Vemos una mano arriba Es difícil Cuando sacan la fotografía Yo vi una cosa Y después era otra Entonces Todavía hasta que no se reanuda Tenemos tiempo de cambiar Realmente me voy muy mal Porque es un procedimiento Que no No me puede pasar O sea Es mucha desproligidad Protesta La verdad que Me hago responsable No 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 Me siento Me siento Como No me sale la palabra Pero La verdad que Nunca me pasó esto En tantos años Y bueno A veces pasa Pero hay que ser fuerte Hay que seguir O sea Yo Tomé la decisión Que creía correspondiente Cambié el fallo Por un aporte De uno de mis colaboradores Entonces Después A seguir Borró Ni cuenta nueva Y seguí el partido Como Como si fuese La final del mundo Espero haber acertado En la mayoría de los fallos Pero realmente Me voy muy mal Por ese procedimiento Que no me puede pasar A ver Gustavo ¿Cuál es el aporte? Habla de un aporte ¿Cuál es el aporte? Me decía Gustavo Kufner ¿Cuál es el aporte De tus compañeros? No Que realmente Que había puesto la mano Era de Apagón Entonces Ante eso Me parece que Ante el acierto Toda mi desproligidad Y mi apuro Somos un equipo Valoro El trabajo De los muchachos Y realmente Me voy muy mal Por esa situación Porque Ante tener tanta duda Y ya te digo No resolverlo rápido Genera confusión Entre todos Pero bueno Creo que realmente Si hicimos justicia Si fue Pabone Que puso la mano Me voy tranquilo A casa La cancha fue un hervidero ¿Cómo manejaste emocionalmente La situación después? No Realmente Creo que vale valorar El respeto De los jugadores Tanto de Arsenal Como de Vélez Luego de ese En ese momento Obviamente Estaban todos Protestando Sin faltar el respeto Pero entendiendo Que si era penal No era penal Se entiende En los jugadores Reclamo Y realmente Luego de eso Me parece que Se dedicaron a jugar Me dejaron dirigir Creo que tomé Decisiones Un penal Expulsiones Y tanto Los jugadores de Vélez Como los de Arsenal Han aceptado Y me parece Que valoro mucho Esa actitud En ellos De luego De un momento Tan desprolijo Y que no es habitual Que pase Han colaborado mucho Y bueno Por suerte Creo que el partido Terminó en los carriles Normales Y nosotros Valoramos también Que charles con nosotros Y puedas dar tu explicación Gracias Germán Bueno Espero que sirva Y bueno Nada Descansar A ver Donde fallé La ubicación El error Pero vuelvo a lo mismo Agradecido al equipo Arbitral Somos un equipo Estamos en el fútbol Argentino Y la verdad Que me duele Haber tenido Una situación así Pero me voy Creo que Con la tranquilidad Que hicimos justicia Y bueno Pido disculpas A la gente Que confía en uno Es un error Bastante grave Pero bueno Habrá que trabajar En la semana Descansar Y ver que pasa Gracias Germán Un abrazo Ahí estaba El árbitro del partido Muy bien Santiago Y al margen de todo Es muy valioso Que se detenga Hablar con nosotros Habrá que analizar Las formas El contexto Cómo se dio La decisión En base a qué se toma Si se apoya o no En este pedido Después de haber repasado La imagen En algún pedido Que llegó Desde el banco De suplentes También En alguna protesta Extendida Lo que es cierto ¿Sí?